Ok, vamos a ver cómo queda la cosa ahí. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, vamos a ver quién aparece ahora. Esa música asustada a cualquiera con ese anuncio. Esa música asustada a cualquiera con ese anuncio. Esa música asustada a cualquiera. Esa música asustada a cualquiera. Esa música asustada a cualquiera. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si Bar günahe. Ok, voy a ver otro dos. No te vol purpose. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo como lento ahí un poco No, 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 no No necesito eso Si se ha sido bueno conmigo I really don't know No, 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 no Ah Este es tu quinto ganador en un campeonato rojo. Oh, gracias. Se quitó. Lo debo quitar también. Todavía me queda algo en el Street Fighter. Claro, eso no son gente que compiten, pero yo tampoco.